Estrés, de verdad, es estar encerrada, es, ay, ya no soportaba, muy aparte de la economía también. ¿Y te ha generado dolor de cabeza? Sí. Bueno, sí, a veces no hay estrés, te produce dolor de cabeza, insomnio. Si durante el confinamiento en casa ha sufrido constantes dolores de cabeza o hasta náuseas, entonces usted podría estar dentro del grupo de personas que está en riesgo de tener migraña. Eso está pasando. Personas que vienen con dolor de cabeza, la ansiedad, pues, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa. La ansiedad, el insomnio y problemas financieros en el hogar son algunos de los factores que podría provocar la migraña, que según los especialistas se incrementó durante la pandemia del COVID-19. De repente una persona, digamos, como yo, nunca ha tenido migraña y de pronto por el estrés excesivo que tenemos por la pandemia, por las preocupaciones, la falta de sueño que tenemos, comienza a tener dolores de cabeza que se pueden convertir en migraña y ya quedarse en forma definitiva por el resto de su vida. Según el doctor David Lira, neurólogo del Instituto Peruano de Neurociencias, las tasas de migraña en el país se han incrementado. En mujeres se registra el 5% y en hombres el 2%. Además, advirtió que este mal ataca en su mayoría a los jóvenes. Entre los síntomas que abarca la migraña están cefalia, náuseas, fatiga, dolor ocular y sensibilidad a la luz y al sonido. Ante esta situación, el doctor Lira sostiene que la migraña no tiene una cura. A la fecha solamente podemos controlar los síntomas con medicamentos que nosotros llamamos sintomáticos, cuando alguien tiene dolor de cabeza. Cabe resaltar que la migraña es una enfermedad crónica, es decir, que la persona debe soportar los síntomas por mucho tiempo. Para evitar ser una víctima de este mal, debe tener en cuenta una dieta balanceada, dormir ocho horas al día, organizar sus actividades y hacer ejercicios.